Esta es una inspiración fundamentada con el corazón Y la intención es la máxima reflexión Don Sayu, rapeliza la unión patriótica en cuestión Policías agioteros, no más traición Están demostrando su miedo, no más traición Delincuentes disfrazados, no más traición Me quieren ver censurado, no más traición Cuando viene acción de deliberación Cuando la misión se refiere a la democratización Y la mente es en tensión Porque no le interesa un pacu, su arsenal de violación Que amenazan yo lo sé Que dan golpes yo lo sé Que han matado yo lo sé Y también yo sé que Tienen el pueblo amedrentado Pero revise sus corrales que se le está yendo el ganado Pero se asustan, porque lo que ven no les gusta Accionan con su mala conducta Es que son unos hijos de cuca, cuca, cuca Ellos se mandan, con antiguotines y en banda En la cuerpecina la propaganda Y a un pacu le va a dar chupa, chupa Chupa, chupa Policías, agioteros, no más traición Están demostrando su miedo, no más traición Delincuentes disfrazados, no más traición Me quieren ver censurado, no más traición El pueblo sabe, cuánto es uno mató Pero no saben todo, todo lo que he visto yo No ponen en el noticiero, no No robo las compisas que nuestra gente recibió Dime por qué Wilman tuvo que morir Y por qué Zapata tuvo que morir O para allá tuvo que morir No, 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 no Dime por qué Wilman tuvo que morir Y por qué Zapata tuvo que morir O para allá tuvo que morir Y cuántos más, explícalo Pero no nos gustan, porque lo que ven no les gusta Accionan con su mala conducta Es que son unos hijos de cuca, cuca, cuca Ellos se mandan, con antiguotines y en banda Ellos se mandan, con antiguotines y en la propaganda Y aunque tú le van a chupar, 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 chupar Ya está más que demostrado su maldad Matando, torturando nuestra humanidad Sus actuares son pechosos cada día más Como el accidente de Payá El pueblo está indignado Dispuesto como Wilman y Zapata A dar su vida porque haya paz Basta de violaciones Y Lenis Aguilera con tres meses de embarazo Le cerraron las opciones Con sólo una patada ¿Dónde están sus corazones? Prueba Chupar Tecnos Ped opinión Nires No Ecuador Lo La El Los Haz Los Gracias.